Bueno, o sea que no puedo entrar, ¿no? Bueno, pues... Pues nada, entonces... Muchas gracias por todo, ¡eh! ¡Jagor! Me persigue un segurata, el segurata de ETV, que yo llego... Yo presento el programa diciendo que esta es la casa de todos y justo voy a entrar y no me deja entrar. Y entonces me escapo por la reacción de Bilbao Nueva y... Bueno, es dentro todo del tono de comedia que tiene un poquito también el programa, pero me escapo de un segurata que va a estar en varios capítulos, además persiguiendo. Pues vuelvo con un gran programa, y yo creo que bonito, interesante y divertido también, que es el programa de 30 aniversario de ETV, que ETV cumple 30 años y es un programa, no va tanto de ETV, sino de qué ha pasado en estos 30 años en Euskadi y en el resto del mundo también, con mucha imagen de archivo de ETV, es repasar los acontecimientos y cómo ha evolucionado la sociedad, la tecnología, la política y todo en estos años. Y cada dos, tres años en cada capítulo vamos repasando todos esos acontecimientos, son 12 programas. O sea que Jesús del revés. Pero todos tenemos un pasado. Una vida. No. 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 pero eran unos misiles, le dieron la orden de lanzarlos, no sé si habrá un malupear casi, y él decidió que no. Y entonces gracias a él estamos todos aquí, porque si no ni habría nacido ETV, ni yo sí, pero vamos, con cuatro años me habría ido al cielo. Pero sí, básicamente, por él se llama así, es un pequeño chistecito de interno, pero que tiene parte de realidad. Creo que están investigando para la posibilidad de ir a entrevistarle a Rusia, que creo que está complicado, pero sí, a él se le menciona y se le menciona a él, y aparece él y lo que hizo, y se repasa al inicio de cada programa como careta de programa. Gracias, Petro. Pues mi casa, y seguiré haciendo mi casa siempre, pero sí, sí. Hombre, lo veo mal, pero no es grave del todo. Creo que podríamos encontrar una solución. Vamos a mirarnos seriamente, los dos, ¿vale? ¿Con cara de oso? Usted ya la tiene, y ya a ver qué pasa. Me voy a volver un mormo, doctor. Ya con 16 o 17 años hice Gure Familia, tal vez, Tepiztía Batsuk, una serie de TV1 en la que aparecían dos o tres capítulos, y luego ya empecé en Cale con 18, que fue mi gran escuela. Así que sí, sí, es mi casa y seguirá siendo otra. Y ahora, volver para presentar el programa de los 30 años de TV, pues la verdad que me hace muchísima ilusión. ¡Jesús! ¡José Marí! ¡José Marí! ¡José Marí! 1983. Nostalgia en cuanto a que era chiqui, por ejemplo, los dibujos animados, por supuesto, pues Doraemon, todos estos japoneses, Arturo RGA y todo esto, luego Chirinirita, Chiribitón también, que bueno, que hasta ahora han aguantado varias generaciones, pero también eran muy míticos. Y luego ya, más de adolescente, pues Goen Kale, por ejemplo, que me enganché antes de que fuera yo a trabajar en ello, pero al principio era como la primera gran serie, o Culebrón, o como se le quiera llamar de la TV en euskera, y la verdad que me enganché enseguida, y luego me apunté a un casting y acabé trabajando en ella, pero pues por decirte una, sí, pues Doraemon Kale, por ejemplo, sí. Se le ve, se le ve. A mí me llamaréis rara, pero esto de que se disfracen de mujeres y con pelu, no me gusta nada. Es como que, no se dan cuenta de que es ridículo, ¿no? Yo ya solo haciendo el programa y los offes y las grabaciones, de repente ver todo eso junto, yo creo que es una mezcla explosiva, no la que explotó con Petrov, pero explosiva, que la verdad que yo creo que va a enganchar y la gente le va a llamar mucho la atención el programa. Así espero.